Mi raza, bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Hoy nos venimos a visitar un rancho que se especializa en la producción de ganado de la raza Dorper, ¿verdad? Que son los ovinos, los borregos principalmente. Este rancho se ubica cerca de lo que es el pueblo mágico de Tepozcolula, Oaxaca, México. Aquí en la Mixteca de nuestro lindo estado, ¿verdad? Claramente, como lo dije, vamos a ver las instalaciones, el ganado que traen, ¿verdad? Porque el amigo maneja lo que son las inseminaciones con los veterinarios. Vamos a abordar todos esos temas, lo que son biotecnología en ovinos, ¿verdad? Vamos a ver su infraestructura, vamos a ver los costos, en cuánto te sale a ti adquirir un animalito de muy buena genética, ¿no? Cuáles son los beneficios también de las inseminaciones artificiales, así como costos de producción, de cuánto conlleva mantener un rancho, cuánto nos saldría a nosotros para los que tenemos esa idea, ese gusto de querer tener un ranchito como este. Vamos a ver todo eso. Así es que comencemos este video, mi raza. Pues bueno, ya nos encontramos con nuestro amigo Roberto Torres. Él es veterinario, su tecnista, y pues nos va a explicar un poquito de lo que hacen aquí en Rancho Loma Montero. Correcto. Pues muchas gracias, primeramente que nada, por el tiempo. Para nosotros es un gusto como Rancho Loma Montero. Soy el médico Roberto, junto también con la empresa Obitecnology Solution de Berenice García. Ya llevamos dos años y medio trabajando en el rancho. ¿Cómo empieza este sueño de rancho? Porque así lo pudiéramos llamar, es un sueño del dueño. Él empezó comprando borregas de la zona. En este fue el primer corral que hubo, pero hubo una problemática al paso de uno o dos años que a todas las crías se le estaban muriendo, muriendo. Y nos llama a nosotros. Llegamos, empezamos a trabajar y dijimos, a ver, ¿a qué quiere jugar? ¿A tener borreguitos o a ser un rancho reconocido a nivel nacional? Ahorita la meta que estamos trabajando es ser un rancho reconocido a nivel nacional, donde conozcan la marca de Rancho Loma Montero y la zona de Tepozcolula, que es San Pedro y San Pablo Tepozcolula en la Mixteca de Oaxaca. Nosotros ya estamos pertenecientes a lo que es a la Unión Nacional de Ovinocultores. Hace un mes nos dieron, ahora sí, nuestro registro para poder ser socios. Entonces, nuestro prefijo, nuestro identificador va a ser TAC. Entonces, todos los borregos TAC que salgan de aquí en adelante van a ser propiedad de Rancho Loma Montero. Entonces, amigo, dinos un poquito de cómo inició este hermoso proyecto, ¿no?, de Rancho Loma Montero. Así es, mira, el rancho empezó con pocas hembras criollas de la zona, pero ya ahorita se está metiendo calidad genética. Esto es un predio que al dueño tiene un significado especial, ya que es una herencia de su abuelo del tiempo atrás. Y tú sabes que hoy en día es el mejor regalo, ¿no?, una herencia de personas importantes en la vida. Y él quiere retomar y hacer de vida este proyecto. Entonces, ahorita les vamos a dar un recorrido, van a ver lo que hemos estado trabajando. El tiempo que se ha trabajado y son apenas dos años y medio, tú sabes que en ganadería para tener un buen sistema a veces pasan hasta 10 años. Acá, gracias al entusiasmo del señor, del proyecto, de la empresa Vitecnology, hemos hecho inseminaciones constantemente. Eso es lo principal. Inseminaciones y lo que no queda va un pequeño porcentaje de repaso. Entonces, hoy en día estamos sacando animales puros y ya en unos próximos meses nuestros animales primeros a registrar. Ok, perfecto. Sí, vimos que ya cuentan con el registro, ¿no? Sí, sí, ya contamos con el registro. Hace un mes y medio nos dieron la papeleta donde nos registraron el prefijo TAC. ¿Por qué me refiero? En todos los borregos de registro, cuando viene el técnico a tatuar, tatúa con tres letras, la numeración del animal ante sin higa y una letra que pertenece al año. Por ejemplo, el TAC es el prefijo que el señor Rodrigo lo va a caracterizar. Son tres iniciales que va a ser propia marca del rancho. Ningún otro rancho va a poder tener ese prefijo. TAC. Entonces, es el identificador oficial de nuestro... Ya nos pasamos a esta parte, pues, donde tienen varias borregas, ¿no? Aquí el amigo nos va a explicar por qué las marcas de estos animales o por qué están estas borregas aquí, ¿verdad? Ok. Mira, principalmente este lote de hembras fueron inseminadas hace 39 días. Las marcas significan qué tipo de macho se les metió por fácil identificar de los trabajadores. Hay otras marcas que fueron algunas de monta natural que fueron como dos hembras y por eso están marcadas así. Ahorita, enseguida, vas a ser testigo, se van a hacer ultrasonido de estas hembras para que todo lo veamos en vivo. Sí, 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 sí. ¿Así es que todas estas hembras están ya inseminadas? Sí, están inseminadas. Ya ahorita lo que vamos a hacer, tocó la suerte de que vamos a hacer el diagnóstico de gestación por ultrasonido. Cabe recalcar que aquí nosotros es de suma importancia el ultrasonido. Por lo regular lo hacemos que no pase más de 40 días. Por hembra que esté vacía, luego, luego, darle otro servicio. Aquí cabe recalcar que tenemos hembras de registro y hembras puras pero sin registro. Manejamos esas dos líneas para nuestros clientes. Que hay clientes que no pueden pagar un borrego de registro, pero bueno, tenemos una línea un poco más económica, también de muy buena calidad. Para todos los gustos. Una pregunta, algo que me llamó la atención fue eso. ¿Qué es eso que está ahí? Mira, justamente aquí, como tú sabes, en las ganaderías, la mosca. La mosca. La mosca es un problema fuerte. Aquí con la ayuda de Hugo, que ahorita lo van a conocer, él nos ha apoyado con este tipo de trampas. Es principalmente, creo, contiene melaza y es un atrayente de moscas. Entonces la mosca entra, se pega ahí y hemos controlado. Si te das cuenta, el diablo y en el rancho, ni una mosca. No hay moscas. Que gracias a este tipo de trampas, nos ha ayudado mucho. Bueno. Bien, estamos en otro lotecito, en otra pequeña corraleta aquí de los borreguitos, son seis borregas que se inseminaron ayer y pues es de los pocos ranchos loma-motero que están aplicando la biotecnología, que son inseminaciones artificiales para lograr un mejoramiento genético. Pues casi puedes obtener lo mejor de lo mejor en tus borregas. Así es. De hecho, estas hembras, como bien lo dices, ayer se inseminaron. Por aquí te vamos a pasar un video de la técnica que utilizamos. La técnica es por la paroscopía. Hay que recordar que hay dos técnicas que se manejan, que es la cervical, como un tipo de inseminación en vacas y un típico la paroscopía. En ellas, ¿por qué no se hace cervical? Por el tipo de cervix. En ella no la podemos pasar muy fácilmente, es más complicado. Y acá es una cirugía mínima invasiva. El animal no sufre, el animal se cuida el bienestar. En cuestión de cuatro minutos, la hembra ya salió inseminada. Entonces, ayer se inseminaron. La ventaja de la inseminación es que si en este lote lo que falta por confirmar del otro es que podemos tener preñeces hasta de cinco o seis machos y te van a parir en un mismo periodo. Y a la hora que uno va a vender, puedes ofrecer hembras de una línea y machos de otra. No se te cierra la hora de vender. Es una ventaja muy importante. Una duda para toda la gente que a veces no conoce de esto, que como lo dijimos, están implementando biotecnología, cosas más modernas, más adecuadas. ¿Qué tan recomendable sería esto para los otros ranchos, pequeños ranchos que se quieran dedicar a esto? Sí, mira, es una pregunta importante porque lo primero que hacemos es trabajar y hablar con el dueño. ¿Qué es lo que quieres? Pie de cría genética, que en este caso es lo que estás viendo aquí. Pero hay muchas producciones que no hay que olvidar que es lo importante, lo que va a alimentar ahora sí al país. La cuestión de la carne, cordero para gasto. El ganado comercial. Exactamente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí se llevan un semental, vas a ver algunos ahorita que te vamos a mostrar, con rebaño comercial. ¿Y qué va a hacer? Te va a apoyar para que saques corderos más pesados, pero no vas a sacar para pie de cría, sino para que saques corderos más pesados y por ende más peso en menos tiempo. Ahora, ¿quién sí insegna? Gente que se dedica a la biotecnología o a personas que quieren surtir pie de cría de calidad. Entonces, si tú tienes cinco hembritas que quieres carne, no te conviene inseminar por los costos hormonales, por la visita del técnico, por todo lo que conlleva. Pero si tú me dices, oye, es genética y quiero mejorar, no le busques. Es la inseminación. Otra cosa, a veces la gente no entiende, ¿no? La diferencia entre lo que es un semental pie de cría y el ganado comercial, lo que estabas comentando, las ventajas que te tiene ahora sí que un semental con pureza, ¿no? Sí, de hecho son muchas. Por ejemplo, la principal, hay una trazabilidad, que tú sabes quién es la mamá, quién es el papá, y el día de mañana, si en tu rancho llevas ese control, ya no vas a tener el problema de consanguinidad. Que antes, por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, que en esta zona, ¿quién inseminaba? Nada, nadie. Nadie. Entonces tú le comprabas al vecino, pero después lo sacabas y le comprabas al otro vecino. Y eran hermanos esos machos. Entonces tú siempre estás con esa sangre, tienes problemas de corderitos, a lo mejor no te desarrollan, problemas genéticos, por la misma cosa. Exactamente. Entonces aquí lo que hacemos es, con la inseminación, refrescar sangres, y el que viene, mira, este es el papá, viene de tal lado, no, yo ya tengo esa línea, ah, entonces te conviene este. Entonces esa es una ventaja muy importante. Ahora, ¿qué te da un animal de registro? Y algo que, como dices tú, mucha gente no lo sabe. Desde que se inseminaron estas hembras un mes atrás, llevan un protocolo de vitaminas, de vacunas, de desparasitante, de dieta, de ahí un programa hormonal, que llevan unos esponjas, unos dispositivos, que van en la vagina. Aparte hormona, el semen, platicábamos hace rato, el costo del semen, de buena calidad, pues ya prácticamente lleva un costo elevado. Todavía no nace el cordero, y ya le apostaste una fuerte cantidad. Desde ahí ya está la inversión, Así es. Y todo para esperar todavía que te nació, si te nació bueno, cómo lo llevaste, el programa sanitario. Ahorita vas a ver unos corderitos, y pues te vas a dar cuenta de lo que conlleva todo esto. Sí, sí, sí. Otra pregunta, ¿tú qué recomendarías para la gente que se dedica a esto? La separación de las hembras, las instalaciones. De hecho, ¿cómo ves esto? Es un tema importante, y es parte de nuestra labor como médicos. En un rancho que va a trabajar para pie de cría, y no tiene separaciones, no te digo que sea imposible, pero sí se te va a complicar más. Acá, ¿qué hacemos? Si te das cuenta, ahorita estas hembras están inseminadas, están vacías. Ahorita no sabemos, porque hasta veintitantos días vamos a saber. Esas, ahorita las vamos a confirmar. Si están gestantes, ellas ya pasan a un corral de gestantes, se les cambia la alimentación, porque ya su requerimiento nutricional es diferente. Aumentamos proteína, aumentamos energía, aumentamos vitaminas. Ahora, luego vas a ver otro corral, están unas próximas a parir. Entonces, eso es lo que te ayuda, es llevar las separaciones. Etapas fisiológicas homogéneas, y animales que se te vayan desarrollando adecuadamente. Si no, ¿qué pasa? Vas a tener uno más grande, uno más chiquito, o no vas a llevar un control. ¿O qué pasa a veces en los rebaños? El semental ya agarró a la hembrita de seis meses, que entró rápido en celo. Y esa hembrita te va a desarrollar, pero va a ir muy lento, o te va a dar una cría muy chiquita. Aquí, por ejemplo, nuestras hembras, ahí hay unas hembras de primer servicio, que entran mínimo de diez meses hacia adelante. De diez meses hacia adelante. Entonces, es una espera. Dijera en términos comunes por ahí, que agarren cría, dijera en los ranchos, ¿no? Exacto. Mira, ya nos encontramos en el área de las parideras, ahora sí que área de maternidad, se le podría decir también, ¿no? Y pues, no se logra ver varias secciones, ¿no? Varios corralitos. Vamos a ir platicando también de la infraestructura que se ocupa para esto, para la gente que también se vaya dando una idea, ¿no? Así es. Para la gente que quiera iniciar en esto, las borregas que tiene aquí, el tipo de aretado, alimentación, entre otras cositas más. Mira, principalmente lo has dicho muy bien, Esta es nuestra área de maternidad, o preparto, como le podamos llamar. Y aquí te podemos decir que la clave de Rancho Loma Montero, obviamente empieza desde todo, ¿no? Pero esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque aquí ya esta hembra prácticamente están próximas a parto, ya esperamos cinco meses, un mes atrás del protocolo, prácticamente seis meses esperando a que esta hembra ya llegue a cría. ¿Por qué seis meses? Aclarar, ¿no? Cinco meses la gestación, y un mes antes lo que es, se prepara la hembra para que esté lista para su inseminación. ¿Sale? Una pregunta. Hay gente que dice, no que son como siete meses, como seis y medio. ¿Cuántos meses tarda de pura gestación? Así es. Mira, el término como tal, o los días, lo vamos a manejar en promedio, se dice 150 días. 150 días. Pero ya con controles que nosotros llevamos, por ejemplo, ahorita vas a ver dos hembras que nos parieron al día 144. A veces decimos, al día 150, no es cierto, médico, mentira, parió al 140 y tantos. Es un promedio. Se dice que es 150 más 5 o menos 5. O menos 5. Hay hembras que se nos han ido al 155 o al 145. ¿Cómo sabemos? Lo que te hablaba. La importancia del ultrasonido y de anotar todas las fechas. Por ejemplo, aquí casi es muy poco la monta, pero lo que es cuando hay una monta, Hugo se encarga de registrar la monta. ¿Cuándo fue? Nosotros venimos con el ultrasonido, ahorita vas a ver a las que vamos a hacer, y se dice, a ver, ¿se montó tal día? Sí coincide. Entonces esta hembra va a parir tal fecha. Entonces estas hembras, ya por mucho les falta cuatro días, pero ellas ya empezaron a parir. Entonces esta hembra, si te das cuenta, ya la obra que trae, trae una dieta, se la aumentó. Nosotros en el último tercio aumentamos la dieta. Entonces, ¿qué procuramos? Que la hembra tenga leche. Porque a veces nos paren hembras y no tienen leche y es un problema. Entonces aquí también seleccionamos. Si esta hembra nos diera una cría pequeña y no tiene leche, para la otra consideramos que hacemos. Si se va para rastro o le damos otra oportunidad. Otra cosa más, el tipo de corral, de estructura, de instalación, ¿qué es lo que recomendaría a usted aquí? Mira, por ejemplo, aquí nos encanta este material. Si te das cuenta, para instalaciones de borregos, aclaro, borregos, es una maravilla. Si te das cuenta, cuando mucho de alto es un metro. Porque si tú tuvieras cabras aquí, de hecho aquí teníamos una cabra, ¿por qué crees que está esta? La malla ciclónica. No, porque la cabra no respeta. Vaya, es cabra. Como comúnmente, dice la gente. Si te das cuenta, el corral está muy bien, un comedero, y algo importante, bebederos automáticos. Un bebedero. Nosotros nos gusta implementar este tipo de bebederos, nada más aquí corre mucho aire, por eso está un poco de polvo, pero bebederos automáticos. ¿Por qué? No se te ensucia, no te la está tirando. Nos ha pasado que a veces se ponen cubetas, y con la misma argolla, ya se atoraron, y encuentras al bebedero, y no se está muerto. Entonces aquí es todo bebedero automático. Y agua, disposición 24 horas, Sí, claro, claro, aquí nada más lo que cuidamos todos los días, es de que no se tapen los bebederos, porque si se te tapan y te confías, bueno, la cama es de acerrín, ¿verdad? Sí, mira, ellas que están en preparto, ya te digo, desde anoche ya estamos monitoreándolas, ellas si ocupamos un acerrín, ¿por qué? Si nos parieran en el corral que tuviste allá, donde hay un poco más de polvo, arena, a veces nace el cordero solo, ¿y qué pasa? Se ahoga. Y como te digo, como aquí ya es un proceso que estamos esperando de mucho tiempo, debemos darle las mejores condiciones, que nazca en lo seco, que no se ahogue el animal, le damos, nace y hay un protocolo a seguir aquí con nosotros, se pesa, se registra, y se verifica que la hembra tenga leche, y aquí ellas van a permanecer entre 10 a 15 días, hasta que el cordero ya está más vigoroso y se pasan a otra área. Y el peso de, ahora sí que, de nacimiento y de destete, en esta raza que es raza Dorper, para la gente que no conoce, originaria de Sudáfrica, y pues especializa en lo que es carne, producción de carne, a diferencia de otras razas, ¿cuál serían los pesos? Mira, te vamos a dar los pesos del rancho. Aproximados, ajá, aquí del rancho. Obviamente, cada rancho es diferente, varía. Pero nosotros ahorita, del primer año que trabajamos, aquí traíamos un peso promedio de nacimiento, de 2.9 a 3 kilos. De nacimiento. Promedio. Hay unos que de 4, otros de 2 no nacían. Fuimos modificando cosas, al día de hoy, te puedo decir que traemos un promedio de 3.7. Ah, aumento. En promedio, en paro. En algunos gemelares, pero vamos a manejarlo, te puedo decir que aquí gemelar nos dará un 30%. No, no te voy a decir que todas nuestras hembras son dobles. Es lo que comentabas, ¿no? Que una de las características de los dorpers, que pues es... Sí, claro. Que hay selección. Tú puedes seleccionar hembras que te van dando doble y vas haciendo tu núcleo, ¿no? Pero a veces, por naturaleza de la hembra, su prolificidad te habla de 1.4, 1.5. ¿Qué quiere decir? Y creo que es mejor, ¿no? Que pues tenga uno porque por la leche crece mejor el corderito. Ahora sí hay ahí degustos, ¿no? Por ejemplo, lo que el mercado también te pida y lo que uno busque. Por ejemplo, ahorita vas a ver acá un parto doble, nació uno de buen peso, de 3.2 y otro de 2.9. Entonces, ahí se va compensando. Peso al destete. Nosotros ahorita tenemos un peso promedio de una camada última, fueron 32 corderos que destetamos, fue de 24 kilos. 24 kilos. ¿Cuántos meses es al destete? 75 días. 75. Dos meses y medio. Así es. Al destete. Nosotros esa edad de destete manejamos. Otra gente se va a los 90, otros a los 60. Nosotros, 75. 75. Obviamente, ahorita vas a ver un cordero que se destetó casi de 35, 37 kilos, a los 75 días. Pero no te puedo decir, ese es mi promedio. Sí, sí, sí. Yo soy 34. Para no engañar a la gente. Aquí el funcionamiento es que los borregos se adaptan y con su nariz empujan esto y empieza a llenar. ¿Qué garantizamos? Agua fresca. Porque a veces, ¿sabes qué pasa también en las tuberías? Están expuestas al sol. Nos ha pasado, ¿qué haces esto? Y agua hirviendo. Agua caliente. Y aquí, si te das cuenta, es prácticamente fresca. Listo, mira. Y ahí se corta. Mira, aquí te muestro una hembra de nuestras consentidas. Esta hembra es una hembra de registro. Es obviamente 100% pura. Esta hembra se inseminó hace justamente 145 días y ya estamos esperando su parto. Si te das cuenta, lo das con cuidado, la ubre que la hembra nos presenta. Nosotros viendo eso, estamos seguros que la dieta está funcionando y que a la hora que nos dé su cría o el producto, lo va a desarrollar bien. Entonces, esta hembra es una de nuestras consentidas que hoy a mañana tiene que estar pariendo. Algo que me llamó la atención es el aretado. No sé si podrías acercarte el aretado de estos animales. Miren, hay una diferencia del aretado. Miren, esto, esto y ese, miren. No sé qué nos podrías decir, la diferencia de esto. Ok. Sí, mira, buena pregunta. Por ejemplo, te comentábamos que somos parte ya de la Unión Nacional de Ovinocultores, que es la UMA. Es el organismo, la unión que nos regula de que los animales lleven la trazabilidad y que sean de calidad. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un animal es de registro y un animal es comercial? Esta hembra es una hembra comercial. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, trae arete de bandera. No sé si puedes acercar la toma. Por los dos lados, mira. Arete de bandera. Exactamente, arete de bandera. Arete del siniga. Esto va uno a la ventanilla de siniga, lo expiden al técnico y él viene y nos lo areta. Pero este arete es de siniga también, pero es diferente. Si te das cuenta, es de botón. Él trae un chip. Entonces, esto no vamos a siniga y nos lo dan. Esto nosotros lo solicitamos a la Unión Nacional, decimos cuántos animales vamos a registrar y nos mandan a un técnico a evaluar el animal que cumpla las características, que cumpla el peso y principalmente que sea apto para llamarse Dorper. Entonces, el técnico viene, nos areta este chip y aparte, no sé si se ve aquí, trae un tatuaje. Nada más que ellas, por tener un poco su oreja negra, no se alcanza a ver mucho. Se ve ligeramente, ¿no? Exactamente. Ligeramente aquí en la oreja. En esta raza Dorper, porque como se les quita la cola, entonces traen tatuaje y el arete. Son los métodos de identificación en ellos. Ok. Vale. Y estas dos, como te decía, ya están próximas a parir. Es la ventaja de lo que hablábamos, de la inseminación. Tenemos ahorita seis hembras que nos tienen que parir en un lapso de una semana. Entonces, cuando tú vendes o manejas, tienes lotes homogéneos. Sí, sí, sí. Y no uno cada mes. Exactamente. No es parejo. Muy importante, para los que quieran ser ovinocultores, eso, planificar bien, ¿no? Para que todas tengan animalitos, corderitos del mismo tamaño. De hecho, algo importante que ahorita para complementar, que no, aunque no se dediquen a genética, sino para abasto, es un tema que hemos asesorado ahorita en México sobre gente que dice, oye, tengo 50 hembras para abasto, pero me pare una en enero, 5 en febrero, y tienes corderos todo el año, pero no puedes vender. Ni para una paca a veces alcanza, ¿no? No, sí. La cosa que creo que aquí es como sacar las tandas completas, ¿no? Los 10, 20, 30 animalitos del mismo tamaño para que también así, en términos generales, te luzca el dinero, ¿no? Para que veas un buen billetito. Nuestra función es sincronizar lo que hacemos. Si son 50, un ejemplo, sincronizamos, organizamos las hembras si es que el productor quiere sincronizar. Por ejemplo, en esta época se dice que en los ovinos baja un poquito la fertilidad. Entonces, hay gente que dice, oye, pues no voy a meter macho, pero si te esperas febrero, marzo, abril, mayo, junio, cinco meses comida y nada, como que no, ¿verdad? Sí, entonces hay productores que optan por meter un sistema de sincronización hormonal. Tú metes esponjas y a los 14 días la hembra ya se está montando y tú haces diagnóstico de gestación y mira, un 80, 90% puede estar preñado. A veces ha llegado hasta un 100%, ¿verdad? Pero hay que manejar un 70, 80%. Es una ventaja. Bueno, y respondiendo a algunas dudas, ¿no? Porque, bueno, nosotros también creamos unos borregos antes y había un cierto, no es un mito, de hecho, sí fue, es real eso que les digo, pero es crear animales a libre pastoreo, ¿no? Donde las borregas principalmente, las que son primerizas, tienen un detalle ahí, ¿no? A diferencia de los caprinos, de los chivos, que por ejemplo cuando nacen no los puedes tocar o si los tocas les impregnas tu olor a esos animalitos y como que las borregas ya no los quieren, los desprecian, de hecho, ¿no? Sin embargo, en los chivos no es así y bueno, hay más diferencias, ¿no? Porque los borregos desde pequeños naciendo casi maman, caminan y se van y los chivos no, de esos se quedan ahí donde hayan nacido, ¿no? Entonces aquí el amigo nos va a explicar un poquito mejor, ¿no? De cómo es esto y claro, la diferencia entre el ganado pues de genética en pesebrado es diferente, ¿no? Claro. Sí, mira, de hecho, como tú lo dices, ¿no? Yo digo que no es un mito de realidad porque realidad en qué aspecto, a lo mejor los términos. Una hembra primeriza, recordar que su aparato reproductor, su paso del canal de parto va a ser más estrecho. A diferencia de esta ya es su tercer, cuarto parto. Esa hembra, ya su canal de parto es un poco más abierto y por ende tiene una facilidad de parto, no se le va a complicar. De hecho, aquí ahorita no hay ninguna primeriza parto, vienen próximamente. Ahí sí le estamos más cuidado. ¿Por qué? Porque si tú no la asistes en su momento, eso es manejo de nosotros. Mucha gente puede tener manejos que se déjala parir sola. Nosotros tenemos aquí un protocolo, si te das cuenta, por medio de las cámaras, por eso están en parideras, estamos monitoreando prácticamente las 24 horas de que si ya va a parir, venimos, valoramos y lo sacamos nosotros, lo apoyamos. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, es que le estás quitando el instinto. No, le estoy ayudando porque está haciendo mucha fuerza y al hacer fuerza se puede desgarrar, el cordero se puede ahogar y aparte la hembra va a tener dolor. Imagínate que lo parió muy bien, pero tiene mucho dolor, es una hembra primeriza. Ella se va a ir y ahí va a dejar el cordero. Entonces, si te das cuenta, es parte de que están en preparto aquí, de que paren y a dónde se van a ir. Se tienen que quedar aquí con la cría. Entonces, esa es la ventaja. Y otra cosa, mira, si te das cuenta, tú agarras la hembra y no se echa a correr. También eso es manejo. Porque si tú no tienes manejo con la hembra, te metes, se avienta, pisa la cría y te la puede matar porque no tiene manejo. Esa es la ventaja de un animal estabulado, también, que tiene este manejo. Mira, ella está tranquila, no se siente amenazada. ¿Por qué? Porque hay interacción con el humano. La famosa mansedumbre. Exactamente. De hecho, hay problemas con tipo de este corrales que son de barda que nunca ven hacia afuera. Entonces, tú te asomas y la hembra se espanta. Entonces, aquí es parte, ellas conviven aquí con los perritos, conviven con unos gatitos. La hembra sabe que no le va a pasar nada. Está muy acostumbrada a la interacción de otros animales y humanos. Claro, claro. Porque otros animales, no te miento, principalmente los destetes. Desde que tranquila, es un caos. Entonces, aquí, ya mira, tranquilita. Muy manejables. Claro. Mira. ¿Cuánto dijiste que pesó esa al nacer? Hugo, ¿cuánto pesó? Él fue el encargado del pesaje. Enfoca, Hugo. Esa pesó cuatro setecientos. O sea, es un peso muy aceptado. Por ejemplo, aquí te va un tip, ¿verdad? Bastante pesado. Que te vamos a dar un parámetro que nosotros manejamos. Corderos de tres kilos se te van a ir muy bien. Pero ya un cordero que te nace de cuatro, cinco, seis kilos, porque hay casos, son corderos que te van a ganar mínimo diez kilos por mes. Obviamente, con alimentación y manejo, ¿verdad? No nada más, cada ya nació y solito me va a dar. Con manejo. Debe tener buen manejo, buena alimentación. Esta es una hembra que nació hace dos días. Dos días de nacido. Bueno, esta hembra es de inseminación y es por eso que ya se ve como ese tipo como de desarrollo en ella. Superior desde chiquita. Otra duda, la alimentación te iba a preguntar de estos animales a los otros que vimos, a tal vez a los próximos que vamos a ver. Sí, mira, de hecho, ahorita ya la hembra casi se terminó todo, prácticamente se lo terminó. Si te das cuenta, ahorita ya nos dejan un poco de fibra que es de rastrojo de maíz. Esto ellos ya no se lo comen. De hecho, ya se lo acabó. Aquí hacemos algo interesante. No echamos por echar. Aquí la fibra siempre debe tener. Ella ya se lo acabó. Al ratito le vamos a poner un poco más. Pero si tienen, ¿para qué le ponemos? Ya esto, obviamente, ya no se lo comen. ¿Qué combinación trae esa? Mira, aquí la alimentación principalmente con ellas. Nosotros manejamos, son rumiantes, obviamente, y lo principal es forraje. A ellas que están aquí pariendo les damos concentrado que hacemos aquí. Hugo es el encargado que realiza el concentrado, el pesaje. Aquí es muy estricto. Él es el encargado de que decimos, a ver, esta hembra, por decirte, le vamos a dar un kilo doscientos de concentrado. Hugo pesa un kilo doscientos, lo divide en dos hervidas y es lo que le da. Rastrojo a libre acceso y es lo que come el animal. Ahora, ahí valoramos, si nosotros vemos que el animal está bajo, porque repito, cada animal es diferente. Ahí entra mucho el ojo de las personas que están en los corrales. Que me notifiquen médico, la veo que se bajó un poquito, hay que darle un poquito más. Entonces, ahí valoramos un equilibrio entre cuánto comen, qué comen y qué nos dan. Esta hembra, cuatro kilos, si se está comiendo eso, yo la dejo muy bien. Está excelente. Está perfecto. Ya le quité poquito. a ver, tráete la silla. Voy. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer las fotografías. ¿Agarro? ¿Adentro o afuera? No, aquí agarramos y ya está ya todo controlado y va saliendo. O si no, acá también las vamos pasando. Pues, mi gente, ya nos encontramos aquí con la médico veterinario soc-tecnista Berenice, ¿no? La cual va a realizar algunas... Diagnóstico de gestación. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Miren, les voy a platicar un poquito. Este es un ecógrafo. Ajá, esta es una sonda que se les va a meter a las hembras para saber si la hembra está o no está gestante. Entonces, este tipo de diagnóstico de gestación se hace desde los 20 días hasta los 120 días. Ahora, siempre es bueno hacerlo a los 20, 25 días. O sea, sí. ¿por qué? Porque así uno va como que ganando tiempo, ¿sí? Entre más antes uno sepa que la hembra está, es mejor para la cuestión de la alimentación y todo lo del manejo. Entonces, ahorita el médico Roberto me va a ayudar a hacer este tipo de técnica. Ahora, yo en lo personal a todos los productores yo sí les recomiendo que hagan esto. hay mucha gente que dice es que es caro, es que ¿dónde voy a encontrar a una persona que, o sea, como que los realice? Pero yo sí creo que eso es algo bien importante ¿por qué? Porque hay muchas hembras que pasan los meses, pasan los ciclos y no se preñan. Entonces, con este tipo de cosas uno sí puede saber si la hembra está o no está. Ahora, si estuviera enferma que yo que sé que tuviera puse en el útero un sinfín de cosas con este tipo de equipos se puede ver. Yo con cuestión de la mano no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mano no entra. Pero este tipo de equipos sí entran. Y una cosa muy importante de resaltar ¿y por qué se hace en este tipo de animales? Ustedes dirán no, es que tal vez es caro y todo el asunto pero son animales caros. Así es. Hay que recordar que esto es genética. Es genética, no es ganado de abasto comercial como digamos. No son animales que mínimo ponte de inversión por un animalito unos 20 mil pesos 25 mil para arriba. Exacto, entonces estas hembras fueron inseminadas hace 40 días. 40 días. Entonces vamos a ver a ver qué tal. ¿Podría usted comentarnos cuál sería el costo en el mercado de hacer este tipo de trabajo? Ok, un ejemplo. Vamos a hacer un grupo de una hembra a 25 hembras. se está cobrando 45 pesos por hembra. 45. Pero si tú ya me juntas 100 hembras entonces tal vez ya se baja a 28 pesos. 28 pesos. Entonces el precio mínimo es de 28 pesos siempre y cuando tú me juntes a las 100 hembras. Pero si tú dices es que nada más tengo 5, tengo 10, bueno ahí ya podemos hacer como que un paquete especial, ¿no? Yo te hago este trabajo, este trabajo, este trabajo y tú me pagas tal vez este por día. Hasta eso no se me hace muy caro el costo para realizar. Pero hay mucha gente que piensa que este tipo de cosas es muy caro. ¿Por qué? Porque esto solamente lo hace la gente que hace genética. Genética. Pero yo he ido a ranchos en donde tienen 200 animales que se dedican a pura carne y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque si yo dejo pasar mucho tiempo si saber si la hembra está o no está y pasan los 5 meses y no parió, ¿ahí quién está perdiendo? Nosotros. Sí, sí, sí. Recuerden que el tiempo es dinero en este negocio. Exactamente, entonces ahorita pues vamos a ver a ver qué tal nos va. Diagnóstico de gestación y se inseminaron hace 40 días. Bueno, vamos a empezar a hacer ultrasonido de estas hembras. Nada más quiero aclarar, mira, esta hembra ya es la primera hembra nacida de inseminación aquí en el rancho. Ella apenas cumplió un año de edad. Es nuestra primera hembra y vamos a ver si quedó gestante o no. Se metió un semen caro, un semen de lo mejor ahorita en Dorper y pues vamos a ver qué nos espera ahorita con la médica. Así es, entonces, bueno, esta técnica hay mucha gente que dice que esa técnica es muy dolorosa y todo, pero bueno, esta sonda se va a meter por el recto de la hembra. Obviamente, esto ya tiene un gel que es un gel especial para que yo tenga la imagen. Entonces, si quieres, puedes enfocar acá, mira, esta es una hembra que se le hizo inseminación hace 40 días. Podemos ver que esos saquitos que se ven es la formación del bebé y en la parte de abajo ahí está el bebé, mira, podemos ver que se ve la cabecita, se ve el cuello, incluso se ve el corazón, latido fetal. Digamos que, ¿qué es esto? Exacto, todo esto es el bebé, este es un bebé de 40 días de inseminación. Ahora, aquí está el corazón que es el latido fetal. Ahí está, ¿ya vieron? Está latiendo su corazón. Arriba más el teléfono y ya vas a ver que está latiendo. Ahí está, el latido fetal y nos podemos dar cuenta que a esta toma se ve solamente un cordero. Entonces, esta hembra está gestante de inseminación. Se puede decir que esta hembra ya es hija mía y también el que viene es hijo mío. De aquí ya del ronzo del lomo del tel. Exactamente. Ahora vámonos con otro. Esta hembra que también fue de inseminación. Entonces, hay que recordar que este tipo de técnicas sí o sí para cualquier tipo de productores se tienen que hacer. no es costoso. Si tú te das cuenta que con esto tú te puedes reducir cinco meses, yo creo que sí es rentable. Esta hembra también fue inseminada y vamos a ver cómo nos fue. ¿Sí? Ahora, como yo siempre le digo a todos los productores, yo quisiera tener siempre el 100%, pero estamos con biotecnologías y con mejoramiento genético. Entonces, bueno, aquí podemos ver esta hembra. si tenemos mucha imaginación, se van a ver como unos cortes como de naranja, como si uno cortara lo que es la naranja y esta hembra no tiene gestación. Esta hembra no tiene gestación, esta hembra está vacía. Entonces, aquí yo ya sé que esta hembra ya va para otra jornada de inseminación. Entonces, yo ya no pierdo tiempo. ¿Y en qué tiempo las vuelve a inseminar? Esta, se puede iniciar el protocolo tal vez en una semana y dentro de 14 días ya están listas. Entonces, yo no pierdo mucho tiempo. Esta es otra hembra que también es hija mía de inseminación y vamos a ver a ver qué tal nos fue. Pero esta no se inseminó con la raza Dorper. Esta es con raza Hampshire, que es otro tipo de raza. Sí, aclaremos. También de registro. Y también, mire, ahí está el bebé. Esta hembra está gestante de inseminación. Aquí podemos ver al bebé en la parte de abajo. Se ve la cabecita y se ve uno. Entonces, también esta hembra es hija mía de inseminación. 8804. Y ya está gestante. Entonces, estas hembras, ya después de este tipo de proceso, se van al corral de allá y ya se va a dar una dieta especial. Ya no va a seguir con la dieta de hembras vacías. Ya se da otro tipo de dieta. Yo creo que parte del éxito en todos los ranchos es esto. Hacer este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque uno avanza y no pierde mucho tiempo. Bueno, mira, esta hembra está gestante pero tiene una gestación más pequeña. ¿Por qué? Porque esta hembra fue de recelo. O sea, esta hembra se inseminó y a los 17 días repitió. Entonces, aquí podemos ver que se ven unos pequeños saquitos. Ahí está lo que es la gestación. Pero esta no es de inseminación. Esta es una gestación de 20 días. 20 días. Entonces, yo a los 20 días yo ya estoy viendo si sí están o no están y ya no pierdo tiempo. La ventaja de hacer el diagnóstico de gestación. Bueno, aquí preguntan. ¿Quieres que hagamos otra? ¿Qué? ¿Qué? Estos son los borregos que vamos a trasquilar al rato Vamos a hacerles un corte de cabello Ahora sé que este es el antes y el después de estos animalitos Voy a practicar, la verdad nunca lo he hecho Vamos a aprender en esta ocasión Pura calidad, calidad genética Está pesado, ¿no? Al rato lo vamos a pesar para ver cuánto Yo le pongo unos 70, 65 Aproximo Seis mesesitos Vean el tamaño Encendamos máquina Vamos a trasquilar este borreguito Mi primera vez, ojalá no vayan a hacer cosas indebidas aquí Pero vamos a darle, ¿verdad? Sin miedo al éxito, recuerden Le puedes dar aquí esta parte Puede recargar un poquito la máquina Él como está gordito, no lo tocas ahí las costillas Ahí está, va para arriba Y ahí con cuidado y volvemos a dar de aquí para acá Creí que ya le estaba haciendo yo cosquillas Sí, exacto Para hacer mi primer corte creo que pues Ahí le estoy haciendo No, claro Y ya estás viendo Más o menos Cómo va quedando, mira Se lo va quitando acá Y acá está la parte Sí, sí, sí La diferencia, mira Acerca, acércate, acércate Dale La pierna Cómo se va viendo Y ahorita que lo terminemos Vamos a ver cómo va a quedar Pongan en los comentarios Ya podré vivir de La trasquila Hay gente que se dedica a trasquilar Un rato Trasquilador, ¿no? Hay gente que se avienta Unas ochenta o cien en un día Yo con trazos me aviento diez No, yo una creo haría Pues bueno, pues seguimos Tienes que terminarlo hasta acá Y ya te ayudo ahorita Le sigo dando Sí, sí, sí Esta parte Y ya te ayudo Y listo, ¿cómo ves? Perfecto, perfecto Creo que ya me estoy Volviendo profesional Aprendo rápido Aprendo rápido Ojalá Si quieres te ayudo Mira, respiro Y ya te ayudo Más práctica práctica Lo que te digo, mira, jalamos. Como ves, ya va agarrando más forma para poder ver. ¿Por qué? Porque esta pierna, sí se veía que traía pierna, pero el pelo no me dejaba verlo bien. Entonces ya ahorita, mira. ¿Ya viste? Una chulada. En barbacoa dices tú, esos no. Ya me imagino unas chuletas de aquí tú. Unos cortes. Ya lo vamos a terminar. Sí, supongamos. ¡Oye, mi raza! Ya terminé de... ¿Cómo se dice? Asquilar. Asquilar este borrego. ¿Me creen o no me creen? Pongan en los comentarios si creen que yo lo hice o no. Miren. Pura genética. Rancho Loma Montero. Pues miren, así es como es el antes y el después de este animalito, miren. ¿Cómo se ve? No, hombre, si digo que bañado cambia a la gente. ¿O no, amigo Roberto? Así es. Así es. Una pregunta. Si este animal dicen que no lo venden, ¿no? Mira, todo nosotros acá tratamos de venderlo. Bueno. Esto es lo que tiene, te digo, seis meses el cordillero. Seis meses. Ahorita lo vamos a pesar para que veamos en qué peso anda. Lo queremos aguantar y ver qué nos va a dar este animal. Entonces, posiblemente más adelante pueda que esté la venta. Primero queremos ver qué nos va a dejar a nosotros. ¿Y cuál sería el costo de un animalazo como ese, de esa estampa? Mira, un animal con registro de esta calidad viene oscilando entre 25 a 30 mil pesos. Ese es el costo del animal. Este animal no tiene arete. ¿Por qué? Porque el próximo mes, primero Dios, ya vienen a registrarlo. Ok, perfecto. Seguramente este animal va a pasar, lo van a registrar, cumple con todas las características. Algo sobresaliente, si notas, es la cara. Sí. Sus seis meses y ve qué cara tan fuerte trae. Le llamamos cara masculina. Masculina. Es lo que buscamos. Sí, es lo que se busca, ¿no? En sementales, en machos, que tenga la masculinidad de lo que debería ser un macho, ¿no? Sí, está precioso este animal. Mira, lo vamos a pasar al pasillo, ¿para qué? Lo voy a escorderar seis meses. Ver, te pasas de aquel lado ya nomás para que no nos gane y ya, por favor. Ve la cara ahí va. Miren, este es un precioso ejemplar. Aquí, de hecho, es nacido aquí en Rancho Loma Montero. Es genética de aquí, producto de inseminación, ¿no? De este tipo de sementales, de este tipo de ganado o vino está produciendo este rancho. También, como siempre, en pantalla les voy a estar poniendo los números telefónicos, su ubicación y todo. Dónde los pueden encontrar para que, si ustedes quisieran adquirir de este tipo de animalitos, ¿no? Y mejorar la genética de su rancho, de su ato, pues ya saben. Estamos, recuerden, en el estado de Oaxaca, ¿eh? En el estado de Oaxaca para toda la gente que le pueda interesar. De aquí y de otros países, próximamente tal vez van a vender hasta pajillas, ¿no? De lo que es semen congelado para, pues, algunos otros ranchos de aquí de México y de otros países. Pues estamos aquí, pues, en el área de pesado de animales. Por ahí pónganme en los comentarios cuánto creen que pesa este animalito. Recuerden que es de seis meses, alias el rorro, le dicen, por precioso y guapo. ¿No, amigo, Roberto? Así es. De hecho, ahorita lo vamos a pesar. ¿Cuánto crees que pese? Yo le pongo unos 63 kilos. Pues vamos a ver. Ah, veremos, dijo el ciego. Mira, aquí lo que utilizamos es esta prenda. Súbelo, Hugo. Es un hidráulico, ¿no? Va, súbelo. Ahí, súbelo, 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 súbelo. Ahí está. ¿Cuánto dijiste? 63. Casi, casi. Lástima que no apostaste, mira. Casi, casi. 64, 65 kilos. A sus seis meses. Va para abajo, Hugo, por favor. Casi, casi le atinaba yo. Ya habías hecho trampa. Es que se acostumbra uno casi al ojo. Claro. Más o menos. Pues bueno, él ya se va. ¿Cómo se llama? ¿Una garrucha eléctrica? ¿Cómo le dicen? ¿Malacate eléctrico? Y ya estamos con el amigo Hugo, pues quien se encarga él aquí de suministrar el alimento, ¿no? Nos va a explicar también un poquito de cuáles son los concentrados, los forrajes que da. Y también por acá está atrás una tablita de cuánto alimento les dan, ¿no? A ver, amigo Hugo. Ok, sí, mira, muy buenas tardes a todos. Aquí en Rancho Loma Montero lo que nos prioriza principalmente es mantener a los animales en buen estado, en buena alimentación. Entonces, cada corral tiene ya destinado una porción de acuerdo al número de animales que están dentro de cada uno de los corrales. Ok, ok. Aquí clasificamos en tres etapas la alimentación, lo que es preinicio, lo que es gestación y lo que es protocolo. Los de protocolo, como ya se lo explicaron anteriormente, todas las de protocolo son aquellas que entran en proceso para poder ser inseminadas. Entonces, ellas comienzan a comer lo que es ese protocolo. En esta etapa estamos destinando entre de 800 gramos a un kilo por cada hembra al día. ¿En protocolo? En protocolo, exactamente. Ah, ok, ok. Sí, entonces nosotros ya de ese pesaje nosotros lo destinamos en dos porciones. Por ejemplo, aquí son 400 gramos y de acuerdo al número de hembras que tenemos en protocolo, son 2.4 kilogramos de protocolo que destinamos. No, por corral. Por corral, ah, ya, ya. Por corral, ajá. Por hembra son 800 gramos al día. Ah, sí, sí, sí. Pero ya por corral. De acuerdo al número de... Exactamente, al número de hembras que tenemos en el corral ya destinamos el pesaje. Ok. Sí, igual en lo que es gestantes, en lo que son destetes, que son preinicio, que comen preinicio, y para igual a los machos, en ocasiones turnamos darle lo que es un poco de protocolo. Si lo aceptan, continuamos y no quitamos lo que es y les damos gestantes. Si no, nos vamos con preinicio. Cuando van creciendo siempre es preinicio, siempre llevamos con preinicio ese concentrado. Ok. Ahora, bueno, nos va a pasar a enseñar aquí los forrajes, ¿no? Aquí a la bodega donde tienen los forrajes. Exactamente. Mire, aquí tenemos ahora sí que almacenado todo lo que nosotros vamos preparando. Como le decía, tenemos concentrado de lo que es preinicio, el concentrado de lo que es gestantes y lactantes, y el concentrado de protocolo. De protocolo. Sí. ¿Ese qué dijo, Gerard? Preinicio. Preinicio. ¿Qué mezclas tiene? El concentrado de preinicio está ahora sí que formulado a base de lo que es soya, alfalfa, maíz, ¿sí? Y lo que es un grano que se llama DDG. DDG. Ok, ok. Eso es lo que contiene el preinicio. Gestantes y lactantes lleva lo que es alfalfa, maíz, soya, lo que es también un poco de... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el otro nombre. Pero básicamente son puros granos. Puros granos, sí, me imagino porque, pues... Semitilla también lleva. Ajá, necesita... Exactamente, sí. La alfalfa es la que lleva, digamos, más del 60% del concentrado, porque es la que le da la proteína. Sí, sí, sí. ¿Y los lactantes? Igual. Es lo mismo. Gestantes y lactantes consumen este concentrado. Sí, para ayudarles también a la producción de leche, ¿no? Ajá. Ya que son ya... Ya que tenga un buen desarrollo. Todos los corderitos comen lo que es este preinicio. Ok. Y ya a partir de que entran a protocolos, ya entra ahí lo que es el protocolo. La diferencia de estos concentrados... Permiso. Es que protocolo ya no lleva forraje. Es puro grano. ¿Sí? Entonces, si lo pueden notar, aquí es puro grano lo que lleva. Oh. Puro grano. Y ya lo que es gestantes y preinicio, ya va mezclado con lo que es este... Con alfalfa. Alfalfa. Y otros forrajes. Ajá. Y otro forraje, exactamente. Eso es lo que tiene. Perfecto, perfecto. Es la diferencia entre cada uno de estos. Amigo, no sé si nos podrías comentar un poquito aquí de cuánto ustedes gastan, no sé, semanal, quincenal o mensualmente en alimentos, ¿no? También cuánto pueden comprar, ¿no? Una tonelada, dos toneladas, no sé cómo estaría el tema ahí. Sí, sí, mire. Bueno, principalmente aquí en Rancho Loma Montero lo que pretendemos hacer es ser autosuficientes en cuestiones de forraje. Sí, para... El problema... El problema que tiene todos los ranchos es que es el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aquí nosotros estamos consumiendo, para lo que es puro ganado de lo que es los Dorper, se consumen 24 pacas de alfalfa a la semana. ¿24 pacas de alfalfa a la semana? 4 pacas de alfalfa a la semana y se consume entre de 8 a 16 pacas de lo que es este zacate. Zacate. Ajá. Entonces, la alfalfa viene oscilando entre los 220, 250. Es más o menos el costo que... Depende de la temporada, ¿no? Exactamente. Creo que en esa temporada está un poco más cara porque pues no hay tanta agua, ¿no? No, y principalmente porque terminó la temporada de heladas. Sí, también. Sí, viene la temporada de heladas y pues todo se quema y viene ahora sí que subiendo el precio por el poco abasto que hay. Ajá. Así es. Sí, exactamente. En lo que son granos, en granos nosotros consumimos lo que son 12 bultos de maíz a cada 8 días, digamos. Dos. Unos 5 a 6 bultos de soya, unos 8 a 10 bultos de sema, 4 a 7 bultos de sorgo y de DDG de 4 a 3 bultos. Eso ya va dependiendo de acuerdo al número de cabezas de ganado que tenemos en cada una de las etapas que le comentaba. Y los costos más o menos aproximados de lo que mencionaste, ¿cómo más o menos está el bulto por kilo? ¿Cómo lo compran? Sí, bueno, si lo tabulamos de acuerdo a lo que es la porción que se le da a cada animal, viene saliendo entre de 17 a 20 pesos por cada animal. Por cada animal. Por cada servida, digamos. Ajá. De a 40 pesos viene saliendo como 480 pesos. Aproximadamente. Un aproximado. Al día. Al día. Promedio de 500 pesos, pongámoslo, cerremos ahí como. Un promedio de 500 pesos al día por cada animal, ¿sí? Entonces, le digo, va variando de acuerdo porque nosotros vamos viendo la aceptación que tiene el animal. Si una porción le servimos y vemos que está dejando, entonces nosotros bajamos la porción. No le seguimos dando lo mismo porque al final estamos teniendo pérdidas en lo que es el consumo del alimento. Aparte de que hay veces que animales tienden a acercarse mucho al comedero, se hacen del baño, lo van contaminando. Entonces, ese alimento que vamos desechando nosotros. Hay cierta pérdida también, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en esa parte pues tenemos que también estar cuidando, ¿no? Que los comederos estén limpios. Sí, estén limpios y no contaminados con su propio. Ajá, exactamente. Bueno, nos encontramos ahora con este semental. Es un semental de tres años, de la raza Dorper. Ahorita lo que vamos a hacer es una prueba de fertilidad. Aquí en el rancho lo hacemos constantemente para evaluar cómo están los machos. Y también esto nos sirve que si el día de mañana se vende o a alguien le interesa, el macho le vamos a hacer una prueba y ver cómo está de calidad de seco. Eso que ganamos, de que el productor y nosotros quedamos seguros de que el macho es funcional. Entonces, ahorita vamos a optar a colectarlo. Ya está la médico berenice lista y ahí va el macho, él solito. Aclarar, la hembra no está en celo, ¿eh? La hembra no está en celo. Y mira, y este es el proceso. Y el macho ha estado separado durante 20 días. Y él va a montar una vagina con presión. Nada más ahorita se resbala un poco. Ahí está. ¿Viste ese golpe? Sí. Ese golpe le llamamos golpe de riñón. Ahí está mostrándole eyaculado, es un color lechoso, significado que va a haber espermatozoides. Desde ahí vamos bien, ahora vamos al microscopio. Ahora vamos a revisar el microscopio. Bueno, mira. Ya ahorita lo que tenemos es una pipeta, material de laboratorio. Y suéltalo. Y lo que te decía, mira, el macho eyaculó prácticamente 1.5 de eyaculado. Un color lechoso, que es lo que nosotros buscamos. Y ahora vamos a agarrar una gota de espermatozoides. Lo vamos a colocar aquí. Y lo vamos a llevar a microscopio. A ver, a ver si quieres te ayudo. Y vamos a enfocar. Este tipo de técnicas también es para la cuestión de la congelación de semen. No solamente en ellos, sino también en los toros. Y mira, ahí está la calidad seminal del macho. Eso es lo que buscamos. ¿Eso qué nos garantiza? Que el espermatozoide está muy vigoroso, está muy bueno. Eso en una monta, el macho va a preñar a las cebras. Si estuviera mal, desde ahí nos damos cuenta y ahí podemos saber, damos tratamiento o qué hacemos. Si lo fuéramos a vender, el productor queda contento porque dice, sí, mira, el semen sirve. ¿Y cuál sería el costo de hacer esto? Mira, lo que te platicaba, ¿no? Por lo regular, una prueba andrológica viene costando entre 2.000 a 1.500, depende del número de animales que se vaya haciendo. O a veces, como decía, hay paquetes especiales, dependiendo la cantidad de animales. Aquí en Rancho Loma Montero, el requisito animal, que ya sale de ocho meses para venta, todo lleva con prueba de fertilidad. Ese es otro plus que nos da a nosotros. Ese es otro plus que tiene el rancho a diferencia de otros. Ahora sí que, si quisieras adquirir un semental con ellos, pues, sabes que va garantizado, ¿no? Así es. Va garantizado. Porque sabemos que mucha gente hace un esfuerzo grande por adquirir un semental de calidad y que salga infértil, pues, como que no se vale, ¿verdad? Entonces, a nosotros, eso es lo que cuidamos mucho. Que nuestros clientes se vayan contentos, aplicamos tecnologías que sirvan tanto para ellos y a nosotros. Porque si el día de mañana hacemos esto, el macho se va a un ejemplo. Y nos lo traen al año, que el macho nunca preñó, que no sirvió. Acá estamos de testigo que estaba bien. Sí, aquí estaba. ¿Sabes qué pasa? A veces nos ha pasado que hay gente que dice, no, no preñó. Ah, ok, tráeme el macho. No, es que sí, ya quería otra sangre. Así como hay clientes y hay productores, por eso esto es un seguro para ambas partes. Eso sí, para que después no digan que la chuchita la bolsearon. Exactamente. Mira. Ahora, esta es otra prueba, mira, que va a un lado de lo que es la motilidad. Esto se llama motilidad masal. Está muy buena. Ahora vamos a ver la morfología del espermatozoide. ¿Para qué me interesa? Para saber si no tiene anormalidades. ¿A qué me refiero? A veces pasa que cuando el macho pasó una enfermedad muy fuerte y le aplicamos antibióticos potentes, tú ves la cabeza del espermatozoide por un lado y su colita o flagelo por otro lado. Y se dice que no debes tener más del 10% de anormalidades. Aquí este macho, ¿ve? Pues están todos muy bonitos. Blancos están vivos y algunos moraditos ya están muertos. ¿Por qué? Porque el muerto, cuando ponemos esta tinción que se llama eosina, absorbe la tinción. Y el vivo, como está bien cubierto, no deja entrar esa tinción. Entonces ese es el principio de esta prueba. Ok, perfecto. Entonces esto es lo que trabajamos en Rancho Loma Montero con sementales, obviamente, revisados. Y también como punto de observación para la gente que luego, bueno, quiere adquirir también sementales en lo que son los bovinos, en los toros. Ah, claro. Deberían aplicar la misma prueba, ¿no? Porque son sementales a veces muy caros. Así es. Y a veces uno hace la inversión, pero no porque, como estábamos comentando hace rato, esté muy bonito y todo. No quiere decir que sea un buen semental. De hecho, es lo que platicábamos, ¿no? Nosotros ahorita hablamos mucho de borregos porque estamos ahorita, es la temática, ¿no? Pero también la empresa trabajamos con bovinos. Nosotros nos dedicamos a hacer andrológicos en bovinos por electroyaculador o por vagina artificial. Congelación de semen, porque hay gente que dice, este toro está muy bueno, quiero conservarlo. Congelamos dosis y se hace todo ese servicio. Entonces, esto aplica para ambas partes. Y ahorita, por comentarte, tenemos un cliente en X parte. Un toro, 100 mil pesos, costó un toro muy bonito, hermoso, pero por dentro no trae nada. Entonces, si esta prueba la hubiéramos hecho antes, tú tienes una garantía de decir, oye, el toro está mal. Sí, se ahorra uno todo eso y con toda seguridad puedes adquirir algún semental bueno. Exactamente. Esto te da mucha seguridad. No sé si tengas otra pregunta, con gusto. Referente a la reproducción en Rancho Lobo Montero. Estos que ven aquí tienen una función. Son animales ratoneros, ¿no? Controlan esa plaga de los ratones, miren. Estos son de la raza Fox Terrier, por ahí. Si quieren saber, ¿verdad? De estos animalitos. Miren, estas son las ventajas de tener al... Esos son los famosísimos pastor astroleanos, ¿no? Que, pues, tienen la finalidad, pues, de arriar ganado, miren. Miren. Miren, esa es su función de los perritos, como pueden observar ahí en el video, ¿no? Y, pues, meterlos al corral para, pues, facilitar el trabajo del pastoreo o del arreo del ganado, en este caso. Miren. Miren. Pues ya nos encontramos en estas instalaciones también aquí del amigo Rodrigo, también quiere dedicarse, meterse un poquito a lo que es el ganado bovino, en este caso pues como vemos acá tienen algunos animalitos que yo me imagino que posiblemente sean vientres para pues reproducir algo un poquito mejor, un poquito de genética, a ver amigo Robert coméntanos algo aquí de que están iniciando aquí. Mira como te comentaba el proyecto primero surge con los borregos por herencia familiar el terreno, el señor Rodrigo mete los borregos y es a lo que hoy hemos llegado, ya después surge la espinita no creas de una vaquita, empezó a comprar en la zona, ya ahorita él acaban de llegar esas dos becerritas, bueno novillonas más bien dicho, según traen nueve meses, vienen de Jalisco, son dos angus, muy bonitas. Voy a moverlas. Sí claro y la intención es desarrollarlas y gestarlas de un macho bueno y ver que podemos surtir el día de mañana aquí también en la región de la Mixteca algún sementalito de esta raza. También por ahí ves unas cruzas con cimental, son las dos principales vientres que se pretenden trabajar. Un poco de cimental y un poco de núcleo angus para ver hasta dónde llegamos y qué es lo que nos separa este proyecto. Ok. Estas dijiste que traen cruza de cimental y brefford o es puro cimental? Posiblemente trae alguna cruza, pero cuando llegaron, pues principalmente su característica es cimental, ¿no? De hecho, se van a trabajar para inseminar con cimental y las angus vamos a esperar que crezcan un poquito más para inseminarlas, como dices tú. Sí, no, para... Recuerden que con las inseminaciones puedes obtener, ahora sí como decimos por ahí, la mejor semilla, plantarlo ahí, ¿no? Que te saque un buen producto. Ah, sí. Los mejores sementales los puedes tener a tu disposición. ¿En un mes? Sí, y no es necesario tener, ahora sí, que el semental físicamente, ¿no? Así. Disseminación, un embrión, también. Claro, puede ser también ahorita que hay muchas biotecnologías en bovinos también. Sí, y de este lado hay algunas también jovencitas, algunos becerritos también que venían con la cimental y pues también a ver qué vamos a hacer aquí en el proyecto. Vamos a hacer cosas interesantes, vamos a hacer cosas interesantes. Por ejemplo, ahí está un charolito, algún cruzabrangus, y allá un cimental. Ok. Entonces vamos a desarrollarlos y a ver cómo se pone. A ver cómo se pone y próximamente pues van a tener, yo digo que algunos ejemplares acá, ¿no? Sí, claro, claro. Esa es la intención, ¿verdad? Como surgió en los borregos y ahorita es una realidad, pensamos que esto va a ser una realidad también. Ya tenemos algo núcleo, algo de genética, ahora cuesta trabajarles. Bien, buenas tardes. Aquí en Rancho Loma Montero, nuestro principal problema es el agua, el abastecimiento de agua. Entonces, lo que hemos implementado es captar agua de lluvia. Tenemos obras como esta, que es una olla de captación de agua y claro, ahorita está en proceso. Tenemos lo que es la excavación. Falta que hagamos el afine, la excavación de talones, forrarlo con la geomembrana y ahora sí, poner los aditamentos. En la parte de atrás, tiene lo que es un canal de captación para toda el agua. Está ahí a una cisterna que tiene una bomba automática y esa bomba bombea directamente a una poza de, así que un Hawái, la conocen aquí, es una olla de captación de agua forrada con geomembrana que está en la parte de atrás. Entonces, si tenemos tiempo, podemos ir a checarlo para que lo visualicemos. Y toda esa agua la estamos aprovechando para poder utilizarla en lo que es el siembra, en la siembra, prácticamente. Este tractor, actualmente lo estamos utilizando para poder hacer funcionar lo que es el molino. En este molino estamos moliendo, así que valga la redundancia. Molemos lo que es el zacate, la alfalfa y el maíz. Y aquí sacamos todo lo que son los granos que nos sirven para poder hacer nuestros concentrados. A ver, se quiere quitar este. Este lo voló el aire. Tiene ya aproximadamente una inversión de entre unos 480 a 600 mil pesos, por así. Sí, invirtiéndole lo que es mano de obra, material, este... Todos los agitamentos, entre lomería, electrificación... Sí. Ok. Ok, amigos, pues miren, esta es una de las captaciones de agua que tenemos aquí en Rancho Loma Montero. Este, esta se fabricó a base de lo que es geomembrana. Tiene una base de granillo y parte de lama para poder contrarrestar lo que es el impacto del agua hacia la geomembrana y que la termine rasgando. Se le adecuaron lo que fueron unas salidas de riego y un cabezal de riego que hasta el momento, pues ahorita, no lo hemos podido utilizar por lo mismo que necesitamos implementar lo que es ahí una bomba, este, pues suficientemente fuerte para que podamos mandar agua hacia la parte de arriba de aquí de los terrenos. Y en la parte baja, pues prácticamente sería por primera. Ahí está lo que es, este, la línea de llenado. Es el... Se ve la manguera negra. A partir de ahí es donde viene el agua que se movida desde la cisterna donde cae todo el agua que se movida por las lácteas. Ahí también podemos aprovechar... Ajá, ahí también podemos apreciar lo que es la canaleta. En esa canaleta cae el agua. La conducimos directamente a lo que es el tubo de PVC. Y ya se vierte aquí en esta zona. Aquí en esta zona prácticamente no necesitamos bombeo, estamos recolectando por gravedad todo lo que es esta parte. Ya la que es la parte donde están los bórregos, ahí sí tenemos una bomba que se trae por medio de bombeo. Pues bueno, mi gente, creo que con esto vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. O si me estás viendo en la página de Facebook, dale me gusta, seguir a la página. También me encuentras en TikTok e Instagram. Y claramente, ¿dónde los encuentran a ustedes Rancho Loma Montero? Estamos en Facebook como Rancho Loma Montero, nos pueden encontrar. Ahí principalmente va a estar enfocado lo de los bórregos. Y como nosotros, como empresa particular, como Vitecnico y Solution, por aquí les vamos a dejar el link para que nos hagan el favor de seguirnos y vean cómo es que se está trabajando con los bórregos hoy en día. Perfecto, amigo Roberto. Muchísimas gracias a ustedes por toda la explicación, a tu esposa, al amigo Hugo, el señor Rodrigo, ¿cómo se llama? Al señor Joaquín también, que pues todos hacen posible esto, ¿no? Sí, de hecho es lo que te comentaba, ¿no? Si esto es posible a todos los integrantes del rancho, porque uno puede decir que se hacen las cosas, pero otras cosas son las ejecuciones. Aquí ya tenemos la confianza de que nos podemos ir. El señor Joaquín, el señor Hugo, pueden hacer las cosas sin problema. Y más lo que te platicaba, ¿no? Que hoy sentimos como Rancho que pasamos un problema sobre trabajadores, mano de obra es difícil encontrar. Pero bueno, con lo que tenemos estamos muy contentos, personas muy buenas, don Joaquín, don Hugo, entonces este proyecto va a seguir con ellos. Esperemos que sigan, ¿verdad, don Joaquín? Si no, ya se comprometió. Muchas gracias, de verdad, amigo, por estar aquí. Para mí es un placer. Y también ya saben que cualquier cosa que necesiten en cuestión de reproducción, ya saben, aquí está la página, Ovi Technology, me pueden buscar en el Facebook o también en el Instagram. Y muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Les haya gustado mucho todo esto. Rancho Loma Montero siempre, al 100. Al 100. La médico veterinario Berenice García. Muchas gracias. Saludos.